El Instituto Politécnico Nacional cuenta con 1.200 laboratorios donde se realiza investigación de primer nivel. Sustentados en la ciencia y la tecnología, los investigadores del Instituto realizan su labor con los estándares de calidad internacional que la competitividad y la globalización exigen. Reforma Académica Integral Sustentados en la ciencia y la tecnología.